Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestro querido invitado nacional, Vitor Hugo Zapata, quien es un gestor cultural antioqueño, tiene más de 18 años de experiencia en gestión y mediación cultural en su ciudad de origen, en Medellín, y pues gentilmente aceptó nuestra invitación de hacer este taller de Kamibachi. Él hace parte del Centro Cultural de Ujicay en Medellín. Esa palabrita casi no la puedo decir, pero creo que ahora sí ya la dije bien. Desde esta mañana estaba como ensayándola y estaba un poco preocupada. Pero el taller de Kamibachi es parte, digamos, de la cultura japonesa. Y Vitor Hugo Zapata, que es un amante de la cultura japonesa, pues ha hecho este trabajo de utilizar el Kamibachi, que es en japonés el teatro de papel, una herramienta pedagógica desde donde se puede contar cuentos, desde donde se puede hacer narración oral, pero desde donde también se puede hacer mediación lectora, que es muy importante en cualquier circunstancia de la vida uno poder dramatizar un cuento, una historia, una anécdota, cualquier cosa que le haya sucedido en la vida. Entonces, el taller de Kamibachi va a estar a cargo de Víctor Hugo Zapata, que es miembro del Centro Cultural Ujicay de la ciudad de Medellín. Y pues esto hace parte de la programación de la quinta semana cultural colombo-japonesa, que organiza la Escuela de Ciencias del Lenguaje y el Área Cultural de la División de Bibliotecas, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Iglesia Tenry de la ciudad de Cali. Y bueno, pues bienvenido Víctor Hugo Zapata. Quería leerles algo sobre el Kamichibai, que significa eso, teatro de papel, y que es una forma de contar cuentos, y es muy reconocida en Japón, ¿no? Es también utilizado como un recurso didático. Y pues voy a dejarlos con Víctor Hugo para que entremos en materia, porque creo que esta es una gran oportunidad para que conozcamos esta expresión cultural y artística japonesa, que a lo mejor nos va a servir a nosotros, no solamente como una herramienta pedagógica y de mediación lectora, sino que nos va a enriquecer también nuestra vida, incluso al interior de nuestros hogares, que podamos hacer este tipo de ejercicios y talleres artísticos tan interesantes. Víctor Hugo, en nombre de la Universidad del Valle, muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta corta sesión. Va a ser una sesión corta, pero espero que, como dice nuestra anfitriona así, muy enriquecedora, que disfruten bastante. Sí, de la ciudad de Medellín, Víctor Hugo Zapata es mi nombre. Hace muchos años enamorado de la cultura japonesa. Soy colombiano, no tengo sangre japonesa. Curiosamente es una pregunta muy frecuente, ¿por qué me gusta tanto Japón si mis orígenes no son japoneses? Pero definitivamente la cultura de Japón tiene algo que hace que me vibre el corazón y eso como que corre por las venas y para mí es inevitable este deseo de compartir con otras personas que admiran y que respetan y que quieren aprender de los valores de la cultura japonesa para aplicar a su cotidianidad. Y pues este es uno de los espacios, una de las formas en las que vivíca en Medellín y en el Valle de Aburrá, en las zonas donde tenemos influencia, enseñamos de los valores tradicionales, los valores sociales de la cultura de Japón precisamente para llevar un mensaje, un mensaje muy especial, es un mensaje de paz y un mensaje de colectividad. Esto es lo que enseña Kami Shibai. Como bien decía hace un momento Diana, Kami traduce papel, Shibai es algo así como drama o escenario o escena o por eso la traducción al español generalmente es teatro de papel. El Kami Shibai tiene cuatro elementos, voy a contarlos rápidamente y entramos en materia. El primer elemento es el butai. El butai es esta cajita de madera, yo le digo la caja mágica, ahorita van a saber por qué. Este es el teatrillo, donde se va a deslizar una a una las imágenes que nos van a permitir contar una historia. Otro elemento son estos, los Hyoshigi. Ahorita vamos a usarlos para que vean de qué se trata. El tercer elemento es el Kami Shibai, la persona que cuenta la historia. Y obviamente el más importante, lo dejé para el final, son las láminas, las que van dentro del butai, dentro del escenario. Estos son los cuatro elementos que componen el Kami Shibai. Pero detrás de esos elementos físicos hay dos elementos que son importantísimos y es la historia que se narra, lo que sale de mi boca y el mensaje que ustedes reciben en sus oídos. Esos son los dos elementos más importantes del Kami Shibai. Que ese mensaje que yo les quiero entregar en este momento a través de una historia llegue realmente a sus oídos, a su conciencia y se quede allá grabado y les deje un mensaje significativo para la vida. Eso es Kami Shibai. Entonces, vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Al final les quiero leer algo, les voy a contar un poco de historia sobre el Kami Shibai, pero vamos a primero a vivir esta experiencia de Kami Shibai. Espero que la disfruten, por favor, pónganle ya volumen a sus celulares, a sus computadores, desde donde estén conectados, para que no se pierdan un solo detalle de esta experiencia. Kami Shibai. ¡Suscríbete al canal! Esta primera historia lleva por título Momotaro. Y todas las historias en Kamishibai siempre empiezan con dos palabras importantísimas, son palabras clave, mágicas. Todas las historias, todos los cuentos en Japón siempre dicen, Mukashi, Mukashi, que en español es algo como, hace mucho, mucho tiempo vivía un matrimonio de ancianos que no tenían hijos. Un día el hombre, el anciano, sale hacia la montaña para recoger algo de leña. Mientras tanto, la anciana, la esposa, a la orilla del río, estaba lavando sus kimonos. De repente, la corriente del río arrastra un extraño objeto muy grande, redondo, rosado. La anciana se sorprende e inmediatamente se lanza al río para atraparlo. ¡Guau! ¡Qué gran sorpresa! ¡Es un enorme durazno! Definitivamente, será muy feliz mi esposo esta noche porque disfrutaremos de una deliciosa cena. Así pues, la anciana se lleva al durazno a su casa en espera de que su esposo regrese en la noche para contarle esta historia. Cuando el anciano regresa a casa, sorprendido con el tamaño del durazno y muy feliz, le dice a su esposa, ¡Oh, qué deliciosa cena disfrutaremos hoy! Cuchillo en mano, listo para partir el durazno y disfrutar de la cena. ¡Sorpresa! El gigantesco durazno se abre en dos y en su interior se hallaba un pequeño niño. Los ancianos, impresionados por lo que acababan de ver y felices porque no tenían hijos, deciden adoptar a este niño y criarlo como su propio hijo. Y, precisamente, como había nacido del interior de un gran durazno, por eso lo llamaron Momotaro. Momo significa durazno, taro es una forma de referirse a los niños. Momotaro creció muy, muy saludable, fuerte, muy bien alimentado por este par de ancianos en el campo. Pero un día, se da cuenta que en la aldea están ocurriendo fenómenos extraños, peligrosos, misteriosos. Los demonios de la isla Onigashima estaban invadiendo la aldea y estaban robando los cultivos, las gallinas, los huevos. El alimento de toda la gente en la aldea y Momotaro no podía soportar esta situación. Así que se arma de valor y le dice a sus ancianos padres, iré a la isla Onigashima y destruiré a esos demonios para que no hagan más daño a la gente de la aldea. Los ancianos no podrían aceptar, pero siendo un niño tan saludable y tan fuerte, finalmente su padre le entrega una katana. Su madre lo atavia con armadura de samurái y le entrega un paquete de empanadillas y onigiris. Y le dicen, ve hijo, haz lo que debas hacer. En su camino hacia la isla Onigashima encuentra a un perro y le dice, señor perro, voy en busca de los demonios, ¿quieres acompañarme? El perro, un poco extrañado, le dice, pues iré si me das algo de comida. Pues Momotaro no lo piensa dos veces y toma una de las empanadillas, se la entrega y el perro feliz se convierte a partir de ese momento en su lugar teniente y lo acompaña hacia la isla Onigashima. Mientras van caminando por la costa, encuentran después a un faisán. El faisán se acerca a Momotaro y al perro y les pregunta, hey, ¿a dónde van? Momotaro le cuenta que va en busca de los demonios de la isla Onigashima para librarse de ellos y proteger a su pueblo del daño que le están haciendo. El faisán le dice, pues si quieres te acompaño, pero dame algo de comer. Momotaro no lo piensa, saca otra empanadilla de su maleta, le entrega al faisán y el faisán se une a su pequeño ejército. Más adelante se encuentran con un mono. Igualmente el mono les dice que si le dan algo de comer, seguramente los acompañará como parte del pequeño ejército de Momotaro. Momotaro entonces alimenta al mono y caminan los cuatro hacia la isla Onigashima para enfrentarse a los demonios. Una vez llegan a la isla, el simio, el perro y el faisán, algo asustados por la situación y por lo enormes que son los demonios, llegan a temer enfrentarlos y cumplir con su promesa. Sin embargo, Momotaro se arma de valentía y les dice, vamos, todos podemos, somos capaces, si trabajamos en equipo podemos hacerlo. Debemos pensar en una estrategia para pasar ese gran portón del castillo de los demonios, atravesar hacia donde están ellos y enfrentarlos de una vez por todas, recuperar las cosas que han robado a la gente del pueblo y regresar como los héroes que queremos ser. Ocurre pues que, por su parte, el perro corretea a los demonios, el simio los araña, el faisán los picotea y Momotaro, con una espada en mano, amenaza al rey de los demonios y les dice, no quiero que hagas más daño a la gente de mi pueblo y quiero que devuelvas todo lo que has robado. Vencidos los demonios de la isla, deben aceptar su derrota porque no esperaban un ejército tan poderoso como el ejército de Momotaro y deciden devolver todos los objetos robados. Nos encantan estas historias, generan alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, para todos allá, quienes están escuchando, ¿qué creen que pasó después de que Momotaro derrotara a los demonios? ¿Pensemos? ¿Será que cobraron venganza a los demonios? ¿Será que los recibieron realmente como héroes de nuevo en la aldea? ¿Acaso pudieron vivir en paz después de esta situación? Pues la leyenda de Momotaro dice que efectivamente el pequeño ejército del niño del Durazno regresa a la aldea cargados con todos los objetos recuperados, los que habían robado a los demonios tiempo atrás, los regresan a sus dueños originales y traen de vuelta la paz a la aldea. Y a partir de ese momento, Momotaro y su ejército, el mono, el perro y el paisán, se convierten en héroes de leyenda. Oshimai. Este es uno de los cuentos que hacen parte de, como les decía hace un rato, de esa narración oral tan importante, tan significativa de las historias de Japón. Es una de las más tradicionales. Y pues habla un poco acerca de la importancia de eso, de trabajo en equipo, de unirse, de luchar por los sueños, de luchar por lo que queremos, de defender nuestros derechos, de esforzarnos por conseguir un objetivo común. Curiosamente, si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de explorar y conocer más acerca de la cultura de Japón, habrán escuchado que los japoneses tienen una filosofía fundamental en el colectivo, no en el individuo. Por eso, cuando notamos este tipo de historias, los protagonistas siempre son un equipo y todos ponen de su parte. Todos son un elemento importante en el colectivo para poder, o sea, son engranajes muy bien conectados en la sociedad. Son muy necesarios todos en la sociedad y hace parte cada uno de estos elementos, de todos estos anhelos, de estos sueños, de estos proyectos y metas que quieren lograr como colectivo porque, pues, obviamente, son más fuertes, más de dos que solamente uno. Vamos con otra historia. Repetimos el saludo. Amishibayga, Hachimaru y yo. Particularmente, quiero contarles que esta es mi historia favorita la verdad yo creo que ya perdí la cuenta de cuantas veces en cuantos eventos ante cuantas personas hemos contado esta historia porque es tiene un significado tan profundo tan valioso que yo espero que de verdad por eso quise dejarla para el final espero que de verdad esta historia deje un mensaje de mucho valor en sus mentes y en sus corazones esta tarde esta historia titula la sabiduría de los ancianos mucha atención Mukashi Mukashi como decíamos hace un rato que empezaban todas las historias en Japón hace mucho mucho tiempo en una aldea lejana en Japón vivía la gente en tranquilidad su cotidianidad algunos en el mercado otros en el campo en armonía los artesanos los obreros los constructores todos una aldea muy feliz pero tenían un shogun el líder de la villa el líder de la aldea era muy ostinado muy caprichoso un día este líder este shogun lanza un edicto y lo imprime en la plaza principal de la aldea y el edicto decía a partir de hoy todas las personas mayores de 60 años como ya no son útiles para trabajar como ya no tienen nada de energías ni de fuerzas para aportar a la construcción y al progreso de mi pueblo deberán ser exiliados olvidados y abandonados en lo profundo de la montaña oh dios la cara de sorpresa y preocupación de todos los aldeanos era evidente no sabían qué hacer esta es la historia de uno de esos jóvenes que habitaban la aldea quien obligado por el edicto del shogun debe llevar a su anciana madre cargada en su espalda para dejarla a su suerte en lo profundo de una montaña el joven se encausa por lo profundo del bosque y nota algo muy curioso mientras iba caminando su madre a quien llevaba en la espalda empieza a arrancar hojas y ramitas de los árboles por donde pasaban y los iba dejando en el camino el joven extrañado por lo que su madre estaba haciendo le pregunta mamá qué estás haciendo y ella con un corazón tan puro como siempre le manifestó le dijo hijo es que me preocupa que cuando me dejes en lo profundo de la montaña te pierdas y no encuentras el camino de regreso por eso dejo estas marcas con hojas y ramas en el camino para que puedas regresar sano y salvo a casa el hijo impresionado por la situación dice definitivamente qué estoy haciendo cómo puedo llevar a mi madre sobre mis hombros abandonarla en la montaña y simplemente hacer caso a una orden de un hombre caprichoso no esto no es posible así que arrepentido decide regresar con su madre hasta su casa ya cuando la noche estaba muy oscura y la esconde en lo profundo del sótano para evitar que el ejército y el shogun se dieran cuenta que él no había seguido la orden del shogun la orden incluso iba con un mandato decía que quien no cumpliera su edicto le cortarían la cabeza pero resulta que este shogun era tan caprichoso muy caprichoso él quería demostrar que evidentemente los adultos los ancianos los viejos no le aportaban nada a su pueblo igual tenía jóvenes muy fuertes muy inteligentes capaces de llevar el progreso a su nación así que al día siguiente lanza un nuevo edicto para probar la inteligencia de sus hombres el edicto decía hoy espero que todos los hombres jóvenes inteligentes de este pueblo traigan ante mí una serpiente de cenizas una serpiente de cenizas el joven súper preocupado no sabía qué hacer se va corriendo hacia la casa abre la puerta de su vela donde tenía cerrada su madre le dice mamá mamá estoy muy preocupado ¿qué pasa hijo? el shogun nos está pidiendo que le llevemos una serpiente de cenizas no sé qué hacer si no cumplo con ese edicto me cortará la cabeza hijo eso es muy fácil mira toma una bandeja un atado de paja un lazo un lazo enciéndele fuego espera que termine de quemarse y entrégasela al shogun él pensará que es una serpiente de cenizas el joven inmediatamente hace lo que su madre le enseña lleva la serpiente de cenizas al palacio y cumple con el mandato del shogun pero este shogun este hombre era tan pero tan caprichoso que lanza un tercer edicto y esta vez en la plaza central de la aldea dice hoy todos estos jóvenes inteligentes que fueron capaces de cumplir mi mandato anterior espero que me traigan una vara cilíndrica cilíndrica un bastón de madera pero quiero que me digan cuál es el extremo del bastón que estaba más cercano de las hojas del árbol y cuál era el extremo que estaba más cerca a las raíces del árbol el joven ya no sabía qué hacer cómo descubrir de una vara de madera de un bastón completamente cilíndrico cuál era la punta que apuntaba a las hojas y cuál hacía las raíces se va nuevamente con su madre muy preocupado porque si no cumple con el mandato le cortan la cabeza y su madre desde el sótano le dice tranquilo hijo eso es muy fácil toma un bastón cualquiera sea ponlo sobre un tanque de agua vas a notar que el extremo que se hunde está buscando atraer el agua como lo hacen las raíces mientras que el extremo que más flota era el extremo que estaba hacia las hojas de esa forma podrás cumplir el mandato del shogun así pues como ven en la imagen el joven utilizó un pocito de agua puso el bastón descubrió cuál era el extremo de las raíces y cuál es de las hojas lo llevó con el shogun mejor dicho como dice por ahí descrestado sorprendido quedó el shogun pero seguía siendo un fastidioso cuarto edicto ahora el shogun se le metió la idea en la cabeza de que quería un tambor mágico que sonara solo un tambor mágico que sonara solo el joven estaba desesperado Dios ¿qué voy a hacer? va con su madre y nuevamente ella le dice ya lo escuchamos ¿cierto? tranquilo hijo eso es muy fácil mira tomas cualquier tambor levanta un poquito una de las membranas de cuero y llena el tambor de avispas y abejas con cuidado porque te pueden picar inmediatamente tengas las avispas y las abejas dentro del tambor cierra la membrana ellas en su desespero revoluteando dentro del tambor tocarán la membrana y sonará solo facilísimo llevan el tambor al shogun y seguramente te librará de su mandato así hace el joven y empieza a llenar un taico con abejas y avispas efectivamente cuando ellas querían buscar la salida hacían que el tambor sonara solo el shogun estaba sorprendidísimo no podría imaginar qué buena decisión tomó al haber abandonado a su suerte a los ancianos porque pues igual tenía jóvenes muy inteligentes en el pueblo capaces de cumplir con todas sus órdenes con este tipo de jóvenes seguramente iban a lograr el progreso de la ciudad que buscaba así que un día el shogun quiso conocer al joven dio la orden a sus soldados de que fueran y lo buscara porque no podía creer que existiera un muchacho tan inteligente capaz de resolver todos sus mandatos capaz de cumplirle todos sus sueños la serpiente de ceniza saber cuál era la punta de la vara que apuntaba la raíz a las hojas llevarle un tambor mágico que sonaba solo por dios era una eminencia era el hombre más inteligente de la aldea el shogun quería conocerlo fuera como fue el joven estaba en un solo temblor no podía ni sostenerse en pie ustedes se imaginan qué pasaría si el shogun se entera que realmente no fue él quien resolvió sus enigmas le temblaban hasta los dedos las orejas el pelo todo le temblaba de miedo cómo iba a enfrentar al shogun para decirle la verdad o cómo iba a lograr engañarlo para que siguiera creyendo que era él el joven que había resuelto sus enigmas así pues el joven postrado sobre el suelo frente al shogun pensando en su madre en todo lo que había hecho en todo lo que aprendió de ella en cómo le ayudó a resolver estos edictos decide valientemente afrontar la realidad y le dice al shogun mi señor debo aceptar con humildad que no fui yo quien resolvió tus mandatos ¿cómo? contesta el shogun y entonces ¿qué hiciste? ¿qué clase de trampa hiciste? ¿acaso tienes a un oráculo? le dice el joven sencillamente mi señor desde su primer edicto debo confesar que no lo cumplí no me llevé a mi madre anciana a su suerte abandonarla en lo profundo de la montaña en realidad la tengo escondida en el sótano de mi casa y cada una de sus pruebas ha sido ella realmente quien las ha resuelto todo porque se preocupa por mí porque sabía que si no cumplía con las órdenes usted me cortaría la cabeza pero ahora no me arrepiento de nada si por decirle la verdad decide acabar con mi vida lo acepto todo por honor a mi madre pensemos ¿qué creen que pasó? escríbalo en el chat vamos a dar una esperita Diana si de pronto estás por ahí me cuentas si alguien en el chat nos ha dicho ¿qué creen que pasa con el final de esta historia? dice alguno le cortó la cabeza uy ¿será? nadie más por allá tiene otras ideas el gobernante el gobernante entra en razón lo perdonaron la vida el show se sorprendió muchísimo y decidió retirar renuncia a su cargo el mandatario los ancianos vuelven están todos escribiendo el tiempo los ancianos son muy importantes y sabios me encanta tengo la piel de gallina con la participación de todos esto es muy emocionante yo creo que es que ya conocían la historia díganme la verdad vamos a ver qué fue lo que pasó efectivamente el show un retira el edicto y debe aceptar como decían muchos por allá que la sabiduría de los ancianos es clave importante para el desarrollo de su pueblo así queda la orden de que todos regresen a la villa y a partir de ese momento cuenta esta leyenda Japón establece una fecha importantísima en la historia de su cultura en la cultura de Japón existen tres fiestas nacionales tres muy importantes una se celebró hace muy poco iniciando el mes de octubre era precisamente la fiesta del respeto a los ancianos una fiesta donde se dedica a ellos el valor de lo que han aportado a su cultura a su sociedad a su nación por tantos años de vida culturalmente los japoneses tienen una forma de entregar el saber por ejemplo en las empresas en las escuelas en las universidades donde siempre hay cargos superiores de personas muy adultas muy mayores que conforme van ascendiendo en una organización o en una compañía y van logrando progreso y más conocimiento y más experiencia reciben a su cargo a una persona de un menor rango alguien que está aprendiendo para poder hacer el cargo de esta persona mayor cuando se jubile y ellos tienen que empezar a ceder el conocimiento a entregarle su saber precisamente en ello radica el éxito empresarial y el éxito en muchas organizaciones en Japón en ser capaces de entregar y valorar el saber y la experiencia de los adultos ¿cuántas veces no nos ha pasado y creo que pasa mucho sobre todo en nuestro país que vemos a estos ancianitos y abuelitos olvidados en un ancianato algunos en la calle pasando necesidades sufriendo hambre sufriendo de frío y yo me cuestiono ¿qué pasó? ¿en qué momento los jóvenes nos olvidamos de lo importantes que eran estos adultos estas personas que le han aportado toda su vida a nuestra comunidad? si no fuera por ellos la ciudad que conocemos ahora no existiría ellos son los precursores del lugar en el que nosotros habitamos nosotros haremos lo mismo poco a poco le aportaremos más y más a nuestra ciudad nuestro territorio para hacerlo cada vez más grande y llegaremos igual que ellos a una edad adulta cuando tengamos 60, 70, 80 100 años 120 como tantos adultos centenarios en Japón que podamos decir hice mucho por mi nación hice mucho por mi comunidad hice mucho por mi colectivo mi grupo qué triste sería que no valoraran eso qué triste sería que me olvidaran esta historia me gusta mucho es por eso porque nos deja ese mensaje de valoremos respetemos hoy quienes están con nosotros si tienen a su madre y es muy adulta a su padre muy adultos ahí al ladito por favor vaya denle un abrazo y dígale papá mamá gracias por toda esa experiencia que usted tiene y me la ha enseñado me la ha entregado si tienen a sus abuelos bisabuelos o hasta tatarabuelos vaya búsquenlos llámenlos tal vez en esta situación de cuarentena esta pandemia que tenemos este año en el mundo algunos tengan a sus abuelos lejos o en otra ciudad o tal vez en otro país ya los llamaron háganle una videollamada no sé o escríbanles un whatsapp algo y díganles a partir de ese momento abuelos los recuerdo los extraño valoro todo lo que hicieron valoro todo lo que han hecho hasta ahora ustedes son importantes para lo que hoy vivimos tal vez sí muchos adultos en algún momento le hicieron mucho daño a muchas naciones a muchos pueblos y tal vez algunos pueblos están viven de pronto situaciones no tan justas no tan equitativas pero tengan la certeza que algo bueno todos hemos hecho por el lugar donde vivimos valoremos eso resignifiquemoslo y démosle un aplauso y un abrazo a estas personas por todo lo que nos enseñan y por la experiencia es que lo que importa es esa experiencia de vida tantos años enseñándonos y orientando nuestro camino Oshimai estas son entonces las dos historias que queríamos compartir esta tarde con ustedes dos historias muy clásicas muy reconocidas en la narración oral japonesa esto es Kamishibai por eso les decía que era una caja mágica miren el resultado de la magia ahorita empezar esta historia generar una impresión una incógnita y como el chat revienta con opiniones con comentarios con ideas nos imaginamos cosas soñamos visualizamos de eso se trata Kamishibai de conectarnos incluso desde la virtualidad quiero compartirles que pues en este momento Ryu Hikai mi nombre Víctor Hugo estamos muy felices porque apenas hace unos días empezamos a formar parte de la asociación japonesa de Kamishibai recientemente pues entramos como a la membresía somos miembros de esta asociación en Japón y esperamos que esta vinculación con ellos nos permita aprender cada vez más poder acceder a más cuentos más historias mejorar nuestra técnica compartir con otros Kamishibai en el mundo hay muchos en otros países la verdad conozco muy pocos acá en Colombia pero hay una una fuerza tremenda en el tema del Kamishibai en casi todo el mundo y precisamente desde la asociación japonesa de Kamishibai nos comparten un texto que me voy a tomar el atrevimiento de leer con ustedes en este ratico espero sea muy corto es una hojita para que nos quede un poco ese ese mensaje lo que les quería decir qué es el Kamishibai por qué es tan importante qué ha hecho por mí y qué espero que haga por todos ustedes y por las personas que comparten conmigo esta experiencia este mensaje es de Eiko Matsui ella es la directora de Ikaya la asociación japonesa de Kamishibai me perdonan que tengo por allí algo así como un teleprompter entonces voy a leer desde ahí para que no se me pierda ninguna de estas palabras tan bonitas que ella nos dice hoy les quiero compartir la maravilla del Kamishibai y su función para contribuir a la paz ojo a esa palabra tan importante sobre todo en nuestro país el Kamishibai nació alrededor del año 1930 pero a partir de los 50 empezó su edición masiva y a desarrollarse como una obra artística y educativa hasta que ganó lugar como parte de la cultura infantil y juvenil curiosamente esto se pensó para niños ahora está en una etapa de difusión por todo el mundo evidentemente mire bienvenido el Kamishibai a Colombia la maravilla del Kamishibai es que genera una experiencia gozosa entre público y narrador al compartir la historia de una obra el atractivo del Kamishibai es que es un formato escénico de características únicas han visto esto antes se les parece un poquito voy a yo hago como una un paralelo porque me parece muy divertido o sea en 1950 perdón 1930 cuando empezó el Kamishibai prácticamente los Kamishibai inventaron el PowerPoint primero se inserta una obra en el teatrillo denominada lo que les decía al principio se van deslizando las láminas una a una reinsertándolas suavemente así es como avanza la historia detrás de la lámina está escrito el guión si ustedes se dieron cuenta el guión ya está aquí o sea yo ya empiezo a contar la historia por lo que yo recuerdo para que no me dé la sensación de que les estoy leyendo les estoy narrando la historia se requiere de un narrador el narrador cara a cara con el público transmite y cuenta la historia cuando se desliza una lámina también se desliza el mundo la obra sale al mundo real el narrador trata de comunicar al público el mundo que hay en esta obra y así se genera un sentimiento colectivo ojo a esta palabra palabras japonesas que significa que sucede una experiencia sutil de comunicación humana en el siglo XX los libros ilustrados facilitaron la sensibilidad desde lo individual cuando leemos un libro nos llega individualmente pero en el siglo XXI el Kamishibai recupera la importancia de desarrollar la sensibilidad colectiva las dos sensibilidades la individual y la colectiva son esenciales para vivir humanamente la mayoría de las obras maestras del Kamishibai en el fondo tratan el sentido de la vida y el valor de la vida y pondera una cultura que alimenta a la vida muchas de las historias narradas en Kamishibai contienen anhelos de los seres humanos anhelos como el de crecer muchos de los que yo me relaciono con otros es que tengo como esa necesidad de ser alguien más de progresar otras historias enseñan a salir adelante como Mótaro que si nos unimos o incluso nos inspiran el deseo de un mundo sin guerras un mundo con un futuro en paz lo que desata el Kamishibai es la alegría de vivir y eso es un paso hacia la paz nunca debemos caer en el error de la guerra digamos en nuestro país estamos viviendo una situación muy dolorosa de muchos años de guerra Japón superó ese dolor de la guerra después de la segunda guerra mundial y a través del Kamishibai nos quieren enseñar cómo buscar ese camino hacia la paz la idea es legar un futuro brillante con paz para todos es el deseo del Kamishibai difundir una cultura de armonía y celebración a través del Kamishibai se puede compartir el sentido y el valor de la vida a partir de ahí inician los pasos hacia la paz espero que caminemos juntos arigato gozaimashita espero que este ratico esta experiencia con estas historias y este mensaje que nos envían desde Japón se quede grabado en el corazón de todos quienes nos acompañaron en esta oportunidad y que hayan disfrutado la verdad es que lo más importante es eso que hayan disfrutado que hayan sentido que este momento fue un momento único y que se desconectaron por un estado de la vida y que volaron un mundo de fantasía y un mundo de armonía y de paz ahora Diana a que misar no sé si nuestros invitados de hoy quieran compartirnos algo sus impresiones sus opiniones cómo se sintieron si tengan preguntas muchas gracias muchas gracias Víctor Hugo Rubi Rubi la que la directora cultural de la biblioteca que te presentó no sé si tenga algo que decir mil gracias que experiencia tan bonita pues Momotaro Momotaro era el cuento de mi infancia por eso fue o sea los niños japoneses las mamás es lo primero que le cuentan entonces por eso fue que se escogió y bueno maravillosa maravillosa tu narración qué rico poder contar con Riu Jikai con Víctor Hugo y con todas sus las personas que pertenecen a esta asociación como siempre quedas invitado Rubi Rubi aquí estoy sí Kiu Akemi te escucho tienes algunas palabras para para Víctor Víctor Hugo emocionante yo estudié artes escénicas en la Universidad del Valle soy graduada en arte dramático y esta pues digamos que el teatro universal siempre vivimos en el Japón fue el teatro no pero nunca nos enseñaron el que acabamos de ver y a mí eso me apasiona porque incluso quería preguntarle dónde uno consigue esa cajita y las láminas además para la cajita mágica la cajita mágica le cuento que la cajita mágica tengo una fortuna muy grande y es que tengo un anciano padre muy sabio mi papá es evanista y carpintero ay qué lindo y mi papá fue el que me hizo esta cajita mágica pues con con todas las indicaciones las especificaciones cuando empezamos a estudiar Kamishibai hace más o menos unos 10 años le dije necesito la caja de estas características este tamaño bueno aquí por detrás no lo ven pero en la parte de atrás tiene unas cajoneras que es donde yo guardo las láminas originalmente hay un detalle pues aquí por temas de espacio no lo pude planear así pero el Kamishibai se lleva en una bicicleta antigua la bicicleta la tenemos incluso guardada lo que pasa es que aquí en el espacio de la casa no nos cabía pero el Kamishibai se hace desde una bicicleta y la cajita va en la parrilla en la parte de atrás de la bicicleta lo que pasaba con el Kamishibai en época de posguerra o sea precisamente desde los años 30 y hacia adelante es que ante la burbuja económica que vivió Japón y la pobreza tan extrema la depresión económica por temas de la guerra muchos ancianos muchos adultos buscando la manera de conseguir dinero para sobrevivir se llevaban la cajita de Kamishibai y en los cajones llevaban dulces iban a los pueblos a vender dulces a los niños a quien tuviera presupuesto a quien tuviera algunas moneditas le vendían dulces y según la cantidad de dulces que compraran el Kamishibai le decía a los niños hacía unos butaquitos unos bancos y sentaba en primera fila al que más le compraba dulces y hacia atrás a los que menos plata tenían y él en agradecimiento por la compra de dulces les contaba una historia ahí fue donde surgió el Kamishibai una necesidad realmente surgida de la pobreza o sea es curioso que algo tan bonito nace es precisamente desde una necesidad económica y que poco a poco impactó tanto en niños y en adolescentes que esto se convirtió en una herramienta importantísima en las escuelas y hay escuelas en Japón donde precisamente se utiliza el Kamishibai para contar historias y continuar con ese legado de la de las historias antiguas y tradicionales de Japón no pues muy chévere definitivamente es magnífico es una cosa como como de de sueño poder algún día uno tener una cajita de esas esa cajita mágica de verdad que es es muy linda igualmente te quería preguntar por las láminas las mandas para imprimir o como es con base en las historias sacas el diseño y se imprimen estas primeras láminas te cuento cuando hace 10 años empezamos con este proyecto de Kamishibai y estábamos pues por casualidad dos de los integrantes del centro cultural trabajábamos en el parque biblioteca Belén que es la biblioteca acá en Medellín que fue diseñada por arquitectos japoneses un arquitecto de la universidad de Tokio nosotros lideramos y al mismo pues digamos de alguna forma gerenciamos por así decirlo la sala de cultura japonesa estando allí vimos la necesidad de empezar a aprender esto como un mecanismo diferente de promoción de lectura entonces escribimos a la NHK en Japón y les dijimos que necesitábamos orientación o sea era el único contacto que teníamos en ese entonces estábamos un poco digamos como muy como islas muy desconectados como de donde sacamos información y resulta que la NHK había hecho unos programas en japonés dedicados a Kamishiba y entonces les mandamos una carta pidiéndoles orientación y te confieso ellos muy amablemente nos mandaron una colección de 15 cuentos nos mandaron las láminas en digital las tenemos guardadas pues esto es un tesoro para nosotros súper valioso originalmente los que nos los enviaron en japonés tuvimos que ahí hacernos como de apoyos con la profesora Kaori Hatano con Hiroshi Kaneko algunos de los pocos japoneses que hay acá en Medellín porque son muy poquitos para que nos ayudaran a traducir las historias y la verdad de que fueran lo más fieles posible a la historia original en japonés pero que pudiéramos contarla en español y lo que hicimos fue que imprimimos las láminas y estas son las láminas que utilizamos de ese proyecto de la NHK hace muy poquito nos enteramos de la creación precisamente de la asociación japonesa de Kamishibai y por eso les cuento que empezamos pues nos vinculamos adquirimos membresía con ellos tenemos la expectativa todavía no estamos seguros si la membresía empieza de pronto a darnos derecho a acceder a más historias entendimos a través de la página que sí que ellos como que comparten proyectos y ponen en contacto con otros Kamishibai a nivel mundial para poder compartirnos historias entonces yo espero que el ser parte de la asociación ya nos permita ampliar un poco más la cantidad de cuentos que podemos contar con el Kamishibai pero esa es la historia de estas láminas este es el tesoro que guardamos gracias a la NHK que es una productora de televisión un canal de televisión japonés muy dedicado a la promoción de la cultura tiene programas espectaculares que enseñan sobre la cultura tradicional de Japón casi que la mayoría de nuestros saberes son precisamente de todo este material audiovisual que genera la NHK y de ahí es que obtenemos nosotros mucho de lo que sabemos y lo que enseñamos de primera fuente porque realmente es un canal japonés muy bien Víctor Hugo muchas gracias pues usted ha sido una persona muy valiosa para ayudarnos a fortalecer estas semanas culturales colombo-japonesas creo que lo vamos a necesitar como asesor como consultor porque creo que la división de bibliotecas vamos a empezar a generar una sala de lectura japonesa donde la cajita esta se la vamos a tener que comprar a su papá yo no sé qué vamos a hacer pero de verdad que ha sido muy grato y usted ha sido muy generoso en compartir su conocimiento y esta experiencia tan bella que de verdad podría ser un potente instrumento educativo no solamente desde lo cultural sino para la convivencia muchísimas gracias en nombre de la Universidad del Valle y nos vamos a estar en contacto vía correo electrónico y teléfono para que se meta ya esta actividad de manera permanente en la biblioteca nos asesoramos nos afiliamos si hay que afiliarse pero que tengamos aquí a Víctor Hugo como un aliado fundamental para que empecemos a generar esas salas de lectura en la Universidad del Valle también y en las sedes regionales me parece que esta experiencia es de lo más bello que yo he visto en estas cinco semanas que llevamos muchísimas gracias me da mucha alegría escuchar eso Rubi muchas gracias y claro que si cuenten con nosotros como le decía desde el principio y a Kemi se lo manifesté cuando tuve la oportunidad de conversar con ella desde Medellín hace mucho que teníamos como este deseo de vincularnos con las actividades que realizan en Cali alguna vez dijimos cuando será que vamos a Cali a esos eventos culturales pero bueno la virtualidad ya nos dio nos abrió una primera puerta y espero que pronto podamos salir y nos encontremos Víctor dice aquí estoy y aquí me quedo y quería comentarle aquí hay unos mensajes muchas gracias felicitaciones saludos desde Quito, Ecuador llegó a la biblioteca del colegio no sabía su nombre de la cajita mágica y la voy a utilizar con mis alumnos tenía la cajita pero no sabía qué hacer con ella imagínate aprovechen es un tesoro realmente así como eso hay muchos mensajes que quedaron grabados te pasaremos la grabación para que te quede en tu archivo mil y mil gracias nuevamente a Ryujika y a ti por tanta amabilidad les cuento que Víctor Hugo pidió permiso en su trabajo para estar con nosotros bueno agradecimiento desde el corazón y de aquí en adelante también o sea por favor atiéndenos claro que sí igualmente muchas gracias muchas gracias feliz si de pronto quieran resolver alguna duda cinco minuticos o estamos ya a tiempo tienen aquí preguntaban Oshimai pero ya alguien les respondió los estudiantes de japonés son muy hábiles y los que ven anime y todo eso tienen mucha habilidad con esas palabras un saludo desde Costa Rica wow muchas gracias por la actividad no sé si alguien abre micrófono que quiera decir algo o preguntar algo Diana por favor Sensei Vito de dónde se podrían sacar las ilustraciones ya le explicó sí aquí la verdad aquí qué pena de pronto aquí como como Datico nosotros llevamos mucho tiempo tratando de buscar más láminas y más historias y la verdad es que curiosamente es una técnica me atrevería a decir muy hermética muy pocas personas en el mundo la utilizan y hay aunque hay material hay láminas hay imágenes y hay historias la mayoría las están cobrando obviamente porque esto es como si fueran libros entonces hay que acceder a material hay que pagar por él pero hacer un rastreo por internet se van a encontrar cantidades de historias súper interesantes en la asociación en España por ejemplo o pues como les decía yo recientemente nos inscribimos a la asociación japonesa todavía no no hemos recibido como el digamos ese brochure ese paquete completo de que a qué beneficios podemos acceder esperamos poder acceder a cuentos y a más láminas pero hay otra cosa muy valiosa muy interesante esto y que de pronto les puedo dejar como una idea para colegios para bibliotecas para espacios culturales pues precisamente creemos talleres de escritura creativa con niños y con jóvenes que ellos mismos creen sus historias creen sus cuentos y que los ilustren pueden usar imágenes muy sencillas miren si ustedes notaban los dibujos aunque muy muy no sé no muy estéticos son bonitos o sea no son muy perfectos muy perfilados muy detallados es una una imagen que es que ya es caricaturesca pero son muy bonitos este tipo de cosas se pueden hacer con los niños y con los jóvenes o utilizar por ejemplo origami circular y hacer las láminas con tiburas de origami pintar con acuarelas pintar con témperas o sea se puede hacer esto es un potencial enorme de trabajo con niños y con jóvenes no solo para generar en ellos creatividad contándoles la historia sino para que ellos se conviertan en creadores de historias Víctor Hugo están preguntando perdón cómo se llamaron los cuentos el primero y el segundo por favor nos dice los nombres para que el primero si el primero es Momótaro el niño del Durazno y el segundo se llama la sabiduría de los ancianos entonces no hay ninguna otra pregunta la grabación sí quedará subida en lo de la biblioteca ¿no? excelente de pronto me disculpa Rubi Diana a los asistentes a los asistentes quienes estén de pronto interesados en contactarnos o saber un poco más de lo que hacemos nos buscan en las redes sociales y nuestra página web yujicay.com si ven en mi transmisión aparece mi nombre Víctor Hugo guión yujicay así es como se escribe R-Y-U-H-I-K-A-I ese es el mismo nombre en todas las redes sociales nos escriben por allá nos contactan por mensaje interno o al correo de contacto en fin tenemos muchos medios para que nos escriban y encantado desde acá con mucho gusto orientarles y fortalecer todas estas experiencias culturales tan bonitas bueno Rubi dejemos descansar a Víctor Hugo por favor nos despides no quería poner en un momentico lo que estaba hablando Víctor Hugo de la dirección y eso en el chat espérate a que mi nombre es Pache es tan ligero no yo no es por el como toda japonesa siempre está pendiente del tiempo bueno ahí puse en la página que está hablando Víctor Hugo y pues que no no solo queda reiterar el agradecimiento en nombre de la Universidad del Valle muchas gracias Víctor Hugo vamos a seguir trabajando juntos ya hablaré con Akemi por el interno para mirar el tema de empezar a gestar una sala de lectura de la cultura japonesa a partir de esta experiencia de este taller tan bonito y muchas gracias a todas aquellas personas que se conectaron estamos en la quinta semana cultural colombo-japonesa que es un espacio para promover y divulgar la cultura japonesa y fortalecer los vínculos sociales que nos hace ser hermanos del pacífico ¿sí? entonces muchas gracias a todos y los esperamos mañana en las comunidades que tenemos programadas ahí les dejo con Akemi que Akemi le va a decir qué vamos a hacer mañana bueno nuevamente un abrazo un abrazo eterno Víctor Hugo y a todos los invitamos mañana a las 10 de la mañana vamos a tener sabores literarios o sea la gastronomía japonesa vinculada a la literatura la base va a ser el tofu o queso japonés con un libro de de la escritora Kawakami ganadora del premio Tanizaki y por la tarde a las 2 de la tarde vamos a tener la demostración de Ikebana por la señora Sachiomachida y ahí en la en el afiche y en el enlace aparecen los los ingredientes y los materiales del Ikebana o sea que el que quiera poder hacer tener los ingredientes en casa son muy fáciles puede hacer los talleres desde casa entonces quedan cordialmente invitados mañana y Víctor Hugo nuevamente domo arigato gozaimasta mata yoroshikonegaishimasu muchísimas gracias gracias cuídense Dios que te dé curas ay ay sayonara gracias te digo gracias 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 Gracias.